Gracias por ver el video Deslumbraste con tu luz ayer Mi autóctono placer de amanecer Del miedo a despertarme sin ti Ayer cambiaste todo por mi Solo conocí ayer de ti Y fueron girasoles para ti Magnolias para mí Y así decoramos el jardín De madrugada Sobre la cama Es verdad Que los momentos pueden ser eternos Cuando nos vemos Sea en sueños, en recuerdos O en verdad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.